¿Cuál es el resultado de la selección? Creo que vuelve selección, como bien vos lo dices, creo que jugamos en casa y bueno, selección siempre es selección y esperamos realmente darle una alegría a la gente, comenzar este proceso de la mejor manera y volvernos a ilusinar todos. Daremos siempre lo mejor de cada uno de nosotros para poder no solamente ilusionarlos, sino pues demostrarles dentro de la cancha que estamos para cosas grandes.